Me da mucho gusto presentar a un colega y amigo muy cercano a la Casa Javeriana, muy cercano a la Casa Redcre, muy cercano a la Casa Ceriac, o sea muy cercano. Es un honor entonces presentar a Mauricio Aguilar Garavito, destacado ecólogo colombiano quien compartirá su valiosa experiencia y conocimientos en la charla magistral titulada Colombia, potencia en restauración ecológica, utopía y realidad. Mauricio Aguilar Garavito es graduado de la Pontificia Universidad de Javeriana, donde obtuvo su título de ecólogo. Además cuenta con una formación académica sólida, habiendo obtenido su máster y actualmente habiendo finalizado su doctorado en conservación y restauración de ecosistemas en la reconocida Universidad de Alcalá y Alicante. Durante los últimos 15 años, Mauricio ha desempeñado un rol fundamental en la restauración ecológica de diversos ecosistemas montañosos en Colombia. Su liderazgo ha sido evidente en numerosos proyectos, donde ha promovido la restauración desde una perspectiva científica, fomentando la investigación y estableciendo un diálogo de saberes con las comunidades locales involucradas. Agradecemos sinceramente a Mauricio Aguilar por su compromiso, por su dedicación a la restauración ecológica en Colombia y estamos ansiosos por escuchar su charla magistral, en la cual sin duda nos brindará una visión integral y enriquecedora sobre el potencial y los desafíos de la restauración ecológica que enfrentamos como país. Por favor, Mauricio. Pues para mí es un orgullo y un placer estar cerrando este maravilloso congreso. Es un placer estar en esta tarde intentando resumir todas las experiencias que tuvimos durante estos cinco días, muy arduos, pero que seguro resumen mucho más de 20 años de experiencias de restauración. Yo quiero comparar la restauración ecológica en Colombia como una maloca. La maloca es la casa del pensamiento, la casa de la restauración humana y la restauración de la naturaleza. Entonces, nosotros tenemos una maloca casi a medio construir, estamos en ese proceso de ir levantando los astillos o esas columnas que soportan la restauración. Como base tenemos la biodiversidad y ese vasto conocimiento cultural único de Colombia. Esos cuatro astillos de los que les voy a hablar, esas columnas esenciales, el número uno que ya tenemos muy desarrollado es ese compromiso político y social. El número dos, esas experiencias de restauración que han llenado este congreso por todos sus rincones. La ecología de la restauración es otro de los astillos que llevamos desarrollando y por supuesto la participación comunitaria. Estos astillos en cierta medida se encuentran ya medianamente establecidos, casi que vamos a poder levantar esta maloca de la restauración. A lo largo de esta charla les estaré contando esas virtudes que tienen nuestros astillos para soportar esa maloca, pero también hablaremos de algunas afecciones que tal vez, solo tal vez puedan pasar. Ese primer astillo que les mencionaba, ese compromiso político y social que lo hemos escuchado varias veces en este congreso, pues a mí me ha dejado un poco como con esta situación, un poco cargado, lleno de cosas, un intríngulis, pareciera un enredo. Por un lado tenemos esos compromisos internacionales importantísimos que nos marcan un marco internacional. Esos compromisos internacionales nos han llevado a desarrollar una política en donde conocemos la biodiversidad, la conservamos y la restauramos. Y esto hizo que esos compromisos llegaran a convertirse en planes de desarrollo del país, poniendo metas de restauración, como ustedes pueden ver en algunos casos 280 mil, 300 mil. En este nuevo gobierno 753 mil hectáreas, en otro caso teníamos 180 millones de árboles y esto a mí realmente me deja muy confundido porque yo no sé si al final estas cantidades de compromisos del gobierno hacen parte del plan de restauración o se refieren más bien a las metas que hemos adquirido internacionalmente. Y aún más me confunde cuando nos dicen que vamos a restaurar hace tal vez unos 5 o 6 años en las metas del 15 por ciento. Y la gran pregunta, ¿cuál es el 100 por ciento de las áreas degradadas al menos en Colombia? Nosotros hicimos una pequeña revisión en el plan de restauración, nos dice que más o menos son 23 millones de hectáreas, 23 millones. O sea que más o menos 3 millones y medio de hectáreas. Ahora estamos con el 30 por ciento, o sea que son 6 millones, 7 millones de hectáreas a las que vamos a restaurar. Me encanta la meta, estoy de acuerdo. Pero tengo una gran duda, si ustedes observan los gobiernos no han podido cumplir en ningún caso la meta, en ningún caso. De hecho en el último reporte del IDEAM nos muestran 378 mil hectáreas, ese es el reporte final. ¿Vamos a alcanzar toda esa cantidad de metas? Tal vez sí, vamos a poder hacerlo. Porque contamos con un fortalecimiento normativo importante, cerca de 16 instrumentos podemos tener. La restauración está en la Constitución Política de Colombia. Esto ha sido maravilloso cuando lo revisé. Esto nos da la oportunidad de poderla exigir a los gobiernos. Sin embargo este castillo tiene varias limitaciones. En primer lugar podemos tener un poder público que no tiene o que a veces puede no tener en cuenta a los científicos o a la situación de las comunidades. O a veces la sociedad está desinformada o no le interesa participar. Hay muchísimos mecanismos de participación para hacer exigible la restauración y ni la sociedad ni las redes a veces se acercan a exigirlo. También tenemos en algunas ocasiones o puede ocurrir que la academia esté un poco apática de esa situación que ocurre por allá en esa Colombia profunda. Que no se entera de eso que está ocurriendo. A veces los institutos de investigación podrían o ensina incluso podría estar con una desarticulación tan fuerte que cada uno sencillamente se ocupe de concentrarse en poder tener una serie de recursos para financiarse y no en aportar de manera conjunta a estas metas. Y por supuesto también podemos tener en alguna ocasión algún sector productivo que utilice la restauración ecológica como un maquillaje verde. Estas podrían ser algunas de esas situaciones que afectarían a ese primer castillo donde queremos soportar esa maloca de la restauración. Nuestro siguiente castillo muy relevante son las grandes experiencias de restauración que tenemos. Y un ejemplo es este congreso. 402 trabajos, cerca de 50 simposios. Yo creo que nos quedamos sin ver más de la mitad de los trabajos. Desde 1993 hasta el 2021 haciendo una revisión de todos los trabajos que se han registrado, que se pueden encontrar a través de internet o a través de solicitudes directas a las entidades que lo desarrollan, revisando las bases de datos que pueden estar disponibles, encontramos 675 proyectos. Una cosa maravillosa. Pero cuando empezamos a analizarlos, solo el 64% reportaba en la superficie. En otros casos, solo el 38% tenían coordenadas para poder ubicarlos en el espacio. Algunos, el 24% de esos proyectos, nos daban cuenta de cuál había sido la inversión en recursos. Esto nos puede dar mucha idea de qué es lo que está sucediendo, por supuesto. Pero hay una situación que me ha parecido muy interesante y es que, fíjense, cuando sale ese plan verde o cuando salen estos, formación de grupos, por ejemplo, de la escuela de restauración o el grupo de restauración de la nacional, cómo empiezan a aumentar esa gran cantidad de trabajos. Pero, por supuesto, la decisión política se vuelve esencial. Entonces, cuando aparece el Plan Nacional de Restauración, empieza a mantener, a dar una continuidad en esos proyectos. Y claro, llegan las compensaciones ambientales y los 180 millones de árboles y esto catapulta la cantidad de proyectos de restauración en los últimos años. Es un tema interesante si empezamos a comparar con lo que había pasado antes. En una publicación de Murcia y Colaboradores hace, en el 2015, encontrábamos que la gran cantidad de proyectos de restauración estaban concentrados en las instituciones del gobierno, eran los líderes de estos procesos. Ahora son las empresas las que lideran la restauración, con más del 34% de los proyectos. Podríamos explorar esta base de datos de muchas maneras, empezar cuáles son los ecosistemas que tienen más proyectos, por ejemplo, el manglar, o como en el caso de los páramos y el bosque seco, que siguen siendo lugares sin proyectos. Podríamos incluso empezar a mirar cuáles son los disturbios más trabajados, las obras civiles, la industria extractiva, muy relacionada nuevamente con las compensaciones en este último periodo son las que dominan los proyectos de restauración. Incluso podríamos mirar los costos. Ayer la viceministra hablaba que la restauración era muy costosa. Y bueno, pues mirando estos precios, tal vez en algunas condiciones de uso agropecuario tenemos los mayores costos por hectárea. O incluso en algunos ecosistemas, como por ejemplo el bosque andino, estos bosques que están, estas áreas que están completamente degradadas por los distintos antrópicos que ha tenido Colombia, pues claro, son los lugares en donde más va a haber inversión. Pero a mí esto me deja sin saber si es costoso o no, porque la situación que tenemos es que no hay monitoreo. Solo el 23% de los proyectos tienen monitoreo. Y aún peor, 67 de este porcentaje de proyectos están concentrados en menos de un año haciéndole seguimiento. Es decir, solamente estamos comprobando que la obra se hizo, nada más. Un monitoreo evaluando otras condiciones con un plazo mayor no ocurre. Y esto ya se había evidenciado en el 2015, nos lo decía Murcia en ese momento. Y la situación, pues, creo que no ha cambiado mucho. Pero si el monitoreo es un ausente, tenemos otro que le va peor, que ni siquiera lo nombramos, y es el diagnóstico. Y yo les hago una pregunta, ¿ustedes se harían un tratamiento médico sin un diagnóstico? ¿Entonces por qué hacemos restauración sin diagnóstico? Sin diagnóstico no puede haber monitoreo siquiera, ni menos vamos a poder responder cuánto cuestan los proyectos, o si son caros o si son económicos. Hay un contraste impresionante. Cuando miramos la información de los institutos que hacen normalmente estas mediciones del monitoreo de la restauración, en este caso el IDEAM, del Ministerio de Ambiente, nos muestran que tienen reportados 100 proyectos, pero que en estos 100 proyectos tienen 378 mil hectáreas. En nuestro caso, encontramos 675 con muchísimas menos hectáreas, 111 mil. Entonces aquí hay un tema que vale la pena que nos pongamos a discutir de qué es lo que está sucediendo, porque ni siquiera estamos pudiendo medir bien esa restauración. Podríamos incluso hacer otra comparación adicional, que a mí me parece muy curioso que un área tan grande como esta o como estos polígonos nos sumen tan solo 300 mil hectáreas. Tal vez pueden ser muchas más. Entonces hay un tema raro en esta forma de medir. Pero lo cierto, en el mapa de la izquierda, bueno, para mi izquierda, derecha para ustedes, tenemos una imagen de Google Earth donde pusimos los proyectos de restauración que nosotros identificamos y encontramos algo muy interesante. Fíjense que todo se centra en los Andes, algunos proyectos en la región Caribe y ahora empiezan a aparecer proyectos en la región de la Orinoquía, principalmente. Lugares donde hay compensaciones. Entonces, tal vez la compensación es la que está llevando la restauración. Entonces, ¿estamos restaurando los ecosistemas que se degradaron en el pasado o los que estamos degradando hoy? También tiene este astillo del conocimiento y de las experiencias de restauración varias posibles afecciones. Uno de estos es que la información no está disponible para nadie. Buscarlo es un tema muy complejo. Hay distintas formas de reportarlo. Entonces, esto impide que haya compatibilidad. En algunos casos los resultados pueden estar inflados y en otros subvalorados. Por ejemplo, en mi misma base de datos que he construido con este equipo de compañeros no está en ninguno de mis proyectos de restauración. Existen muchas formas de reportarlo si no nos ponemos de acuerdo. Solo valoramos el éxito, pero lo que me parece que puede estar siendo un poco más grave es que estemos utilizando la restauración como excusa para degradar. La inversión en ecología de la restauración. En la ciencia. Este astillo tal vez es uno de los que menos desarrollo ha tenido hasta el momento. Y es un tema muy importante. Cuando yo empecé a hacer mi tesis de doctorado, llegué con esta ilusión mostrando este pequeño esquema donde decía, ocurren los incendios, llegan las invasoras, no puede llegar el roble andino sencillamente porque las invasoras lo sacan. Mi director de tesis me empieza a preguntar ¿y cómo es el régimen de incendios en Colombia? ¿Cómo es la distribución del roble? ¿Cuál es la relación de la producción de semillas? Y empecé a revisar y esta información no existe. Entonces es muy difícil poder diseñar una experiencia de restauración con un conocimiento tan poco. Entonces tuve que empezar por revisar la distribución del roble en Colombia y de los incendios para empezar a analizar si este era un problema de ese lugar de estudio allá en las montañas de Iguaqui o si era una situación que ocurría en el país. Y efectivamente ocurre en muchos lugares de una forma muy concentrada los incendios. Encontramos también, o lo que teníamos como conocimiento era que había incendios en Iguaqui, podía rebrotar el roble en una condición de mayores incendios, el roble igual podía seguir rebrotando, pero si teníamos una mayor frecuencia de incendios, cambiaba completamente la cobertura vegetal y se convertían en matorrales. Y así controláramos después los incendios, estos matorrales eran persistentes. Esa era la condición inicial como que estábamos observando. Cuando terminé la tesis, este gran esquema se volvió muchísimo más complejo porque nos permitió entender en gran medida que uno de los problemas esenciales se centraba en esa dificultad del reclutamiento porque no había semillas que estuvieran disponibles ni que fueran viables después del incendio, ya que cuando estos incendios aumentan, después de cierta frecuencia, más de siete incendios generan abortos de los robles y las semillas se quedan confinadas en el interior del roble edad. Entonces tenemos un gran problema de limitación en la dispersión y el reclutamiento. Y esto ocurre en muchos lugares que se dejan en restauración pasiva, que sencillamente se llenan de invasoras, porque el gran problema que hay detrás es esa limitación al reclutamiento. De todo esto puede salir una forma de poder implementar la restauración en Iwaqui. Por ejemplo, ubicando estos grandes espacios donde hay invasiones y ahí poder hacer el control. Hacer control en estas montañas, totalmente va a ser muy difícil por el área, pero se pueden priorizar esos ciclos esenciales. También existen unos corredores naturales que sirven como cortafuegos y que se pueden aprovechar, pero que necesitan tener una protección contra el incendio. Entonces se pueden eliminar esas cargas de combustible, haciendo que sean unos incendios menos recurrentes o con menor severidad, facilitando de esta forma que los robles puedan crecer, ganar el diámetro adecuado y poder soportar esos incendios. Pero sobre todo este estudio nos llevaba a que es necesario esa gestión integral en donde podamos gestionar, por ejemplo, los caminos, gestionar el turismo y explicarle al turista esa situación de riesgo que sufre ese lugar. Pero además desarrollar programas de prevención, vigilancia y control, toda una suerte de coordinación en donde gestionar esos incendios e incluir la revegetación desde semillas y plátulas, podría contribuir a solucionar ese problema que ocurre en los robledales. Otro ejemplo, de una manera muy rápida, lo puse el día de ayer, recordando que la de que mencionaban que la investigación era difícil, ocurría en Rabanal. Resulta que estas plantaciones forestales fueron aprovechadas y dejaron todos los residuos del aprovechamiento. Y en estos lugares no había ningún tipo de reclutamiento, hubieran pasado tres, cinco o siete años. A nosotros nos sorprendió porque cuando hicimos el diagnóstico, alrededor habían plantas que podrían llegar o por el viento o por los animales. Entonces dijimos, pero ¿qué sucede en este lugar? ¿Será que son los residuos del aprovechamiento? Y pues nos dedicamos a quitar esos residuos del aprovechamiento. Y en menos de dos años encontramos esta situación. Habiendo quitado solamente los residuos del aprovechamiento forestal, se expresó la naturaleza a través de todas sus formas de regeneración. Y es que encontrar a través de una pregunta, investigación, cuáles son esas condiciones que impiden la regeneración natural, finalmente nos va a permitir conocer cómo solucionarlo. Aquí no pusimos una semilla o una sola planta, lo único que hicimos fue quitar cosas. A veces hay que quitar cosas y puede ser muy económico. De hecho, si se planea un aprovechamiento forestal en donde esta situación de los residuos no ocurra, pues sencillamente va a expresarse la vegetación. También este astillo que está en construcción tiene sus amenazas. Lo primero es que los investigadores podemos llegar a hacer solamente investigación de los temas que nos interesan, sin responder las preguntas del país. En otros casos, copiamos resultados de otros lados, sin ningún filtro, sin ningún análisis y sencillamente nos dedicamos, sin contextualizar la situación, a replicarla, teniendo grandes errores. Y es que también existe un puente roto entre los investigadores y los tomadores de decisión. Los investigadores estamos con la urgencia de responder una pregunta. Los tomadores de decisión, pues con la urgencia que puede tener la sociedad y seguramente de continuar con sus cargos, que son dos condiciones bastante distintas, hasta que no nos pongamos de acuerdo y crucemos ese puente, pues esta situación va a seguir ocurriendo. Hay muchos afanes administrativos, donde la urgencia es tener el 30% del territorio, pero sin ningún soporte científico. Las investigaciones suelen ser de muy difícil acceso, además de que están en inglés, en unas plataformas dificilísimas, los métodos, la forma de representar los resultados, pues se convierten en una barrera que tal vez un abogado no puede entender y quien hace las leyes, pues son ellos. Y si no nos entienden, sencillamente van a seguir apareciendo leyes como las que hemos visto. Como por ejemplo la ley de restauración, en donde cada empresa y cada empleado tiene que sembrar dos árboles. Sembrar árboles, no plantar, sembrar. La investigación es costosa, tal vez, pero yo estoy seguro que es más costoso no hacerla, porque se pierde dinero y se pierde tiempo, y es algo de lo que nos ha pasado en Colombia. Tenemos muchos casos de restauración que solo en Colombia podemos resolver, por ejemplo las áreas afectadas por cultivos de uso ilícito, que tienen además bifosato, o los páramos que tienen pinos, son situaciones clásicas de Colombia. ¿Quién va a investigar eso? Nos toca a nosotros y es el momento de hacer esas investigaciones. Este tal vez es uno de los astillos que más me gusta, para mí es más importante. Y pues ustedes han visto esta maravillosa participación, cada vez, cada evento, esto va cambiando. En los primeros congresos estábamos los académicos, después empezamos a aparecer los estudiantes, y ahora tenemos también a la comunidad. Al menos 100 personas de los páramos estuvieron en este congreso. Estuvieron los hermanos mayores de la Sierra Nevada. Estamos en un proceso de fortalecimiento de este astillo. Ha sido muy importante esto que estamos llevando. Por supuesto tenemos a la CERIAC, todas estas redes de conocimiento que nos van a ayudar a soportar este astillo y esta oportunidad de construir la maloca de la restauración. Y es que casi todas las redes pasan por Colombia, en alguna medida. Todas tienen contacto. Podríamos garantizar que esas preguntas que tienen nuestras campesinas allá en las zonas rurales pueden llegar al experto más inteligente y más astuto a nivel internacional. Y de la misma forma pueden llegar a ellos. Qué forma tan bonita de poder construir el conocimiento. Pero también tenemos experiencias que muchas veces ni siquiera se nombran. Una vez estaba de vacaciones en Rincón del Mar y fui a hacer kayak y Anderson, el líder de esta experiencia de restauración, nos llevaba por esa laguna costera y empezó a contarnos que esa laguna era un botadero de basura. La comunidad y él se organizaron y decidieron empezar a limpiar esas ciénagas y se dieron cuenta que al quitar los residuos de los caños y de los aportes de agua salada y dulce, empezaba a volver las semillas de los manglares, sin hacer absolutamente nada más. Y a los pocos años hubo el recambio de especies tan esperado y muchos años después llevan a turistas explicándoles esta experiencia. Tal vez con alguna poca asesoría que hayan podido recibir del INVEMAN o mucha, pero lo cierto es que de una manera autóctona, de una manera costeña, llevan este proceso de restauración seguro que mejor que cualquiera de mis proyectos. Yo quedé impresionado con esta experiencia. Pero también quedé impresionado con unas experiencias de restauración que ocurrían en el Caquetá. En el Instituto de Investigación a veces hacemos experimentos, pero otras veces vamos a conocer las experiencias de otro grupo de personas. Y en este caso nos fuimos a conocer los sistemas silvopastoriles y agroforestales y otros sistemas que iban desarrollando las campesinas y campesinos del Caquetá. Y encontramos que de manera maravillosa los costos y las ganancias que empezaban a percibir ellos eran muchísimo mejor que la agricultura tradicional o la ganadería. Pero lo que me dejó impresionado es que en algunos casos donde había los cultivos ilícitos de coca se podían transformar a través de la chácara en nuevamente cultivos productivos. Estos indígenas maravillosos de este lugar elaboran este polvo maravilloso que es el dorado. Esto es el mambe hecho a base de coca y a base de hojas de yarumo y de cientos y cientos de rezos de la comunidad indígena. Este polvo sagrado, además de nutrir, además de sanar, pues también se puede convertir en una alternativa económica. En la forma como podemos sanar esa situación del polvo blanco por este polvo sagrado verde a través del mambe, resulta que empezamos a analizar cuántos eran la inversión y la ganancia que podían tener por hectárea con este cultivo de manera tradicional indígena. Y efectivamente era rentable. Nuevas oportunidades para ellos y resulta que con este saber comunitario lo que tenemos que entender es que las respuestas que estamos buscando a estas situaciones de la restauración están en lo más profundo, allá los indígenas y los campesinos. Hace mucho tiempo inventaron la agricultura regenerativa en las chagras. Eso ya está, eso ya existe y tenemos que traerlo y reconocerlo en la restauración ecológica. No hay nada nuevo en este mundo. Solamente fue que se nos olvidó y con la restauración lo remembramos. También este castillo, desafortunadamente, puede tener algunas amenazas. Lo primero es que estas experiencias tradicionales no son tan reconocidas. Nuestras narrativas extrañas hacia ellos, pues sencillamente generan una barrera. Se nos olvida que ellos tienen unas necesidades también como nosotros y esperamos continuamente que saque el campesino la vaca del páramo. Pero nosotros en la ciudad esperamos poder comer queso de páramo. Entonces, no solamente el cambio de actitud o el cambio del proceso productivo tiene que ocurrir allá, acá tiene que ocurrir también. Tenemos que pasar esa idea de que el saber tradicional vale menos, pero también tenemos que reconocer que esos saberes son de ellos y que no los comparten. ¿Cómo podemos reforzar estos astillos? Bien, como primer punto, yo creo que debe haber en ese compromiso político y social esa gran oportunidad de reformular o de replantear el plan de restauración, pero esta vez no en oficinas, sino teniendo la participación de esas comunidades, que ellos estén participando, y también que cuando el plan esté a punto de salir no haya lobbies políticos de sectores que prefieran que no aparezcan ciertas cosas en el plan. Tenemos que ir de la restauración más allá de las compensaciones. No podemos estar esperando restaurar financiados por la destrucción. Tenemos que llegar a otro tipo de compromiso. Y todos tenemos que hacer ese esfuerzo por cambiar, por participar, por entender que la norma es una herramienta de restauración. En la información y conocimiento sería muy importante poder desarrollar una plataforma de monitoreo que sea expuesto al público, que no esté guardado por un instituto, ni tengamos que hacer una cantidad de cartas para llegar a la información. ¿Sería posible, tal vez, poder tener una plataforma donde estén todos los proyectos de restauración? Yo creo que lo podríamos hacer coordinándonos con todas las instituciones del Estado. También sería muy interesante poder generar unos estándares de restauración, aunque en cierta forma están en el plan, hay temas que hacen falta. Entonces, la Sociedad Internacional de Restauración podría ayudarnos en esto, en construir esos planes, esos estándares que ya existen en el mundo, adaptados para Colombia. Pero tendremos que hacerlo de la mano de toda la sociedad y, por supuesto, de las redes de conocimiento. Tenemos que invertir en esa investigación y yo creo que poder generar una plataforma, una red de experiencias de restauración reales que podamos ir a visitar con cada uno de esos problemas de restauración típicos que tiene Colombia, por ahí podríamos tener muchas de las respuestas que nos ahorrarían tiempo y dinero. En la participación comunitaria lo primero sería valorarlos y reconocerles su conocimiento. Que las redes no se queden en Bogotá o en las grandes ciudades o en un nodo, sino que la red llegue a cada rincón del país, a cada colombiano, que cada uno de ustedes se vuelva miembro de la red colombiana de restauración. El fortalecimiento de capacidades tiene que ser personalizado, no se pueden hacer masivos, porque las condiciones de cada persona es distinta y el país es distinto. La masificación nos hace llegar a generalidades y nos hace pasar el detalle, que es muchas veces el corazón de lo que sucede en cada territorio de Colombia. Pero por supuesto, y para mí lo más esencial, es que dejemos de pensar que la restauración es solamente un tema del gobierno, del sistema nacional ambiental o de los restauradores. No podemos, no podemos dejárselo solamente a estos grupos, tenemos que estar todos metidos allí. Para finalizar y siguiendo la gran idea de hacer los reconocimientos que vimos en el primer día, yo quiero aprovechar para hacer reconocimientos en vida a todo ese grupo de personas que me han aportado su conocimiento, que me han apoyado con sus ideas. pero en esta oportunidad quiero darles las gracias a José Ignacio por restaurarlo. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.